¿Quieres ganar 20 dólares rápido para Paypal? Pues en este vídeo te voy a enseñar una plataforma que te va a estar pagando 20 dólares o incluso mucho más para Paypal. El contenido principal de mi canal es enseñaros a ganar dinero por Internet. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido de ganar dinero por Internet, suscribiros a mi canal de YouTube y si os suscribís a mi canal de YouTube, no os vais a perder ningún vídeo como este. Antes de empezar este vídeo quería recomendaros brevemente esta plataforma que es CoinEx.com, como estáis viendo, CoinEx, que es así como la vais a poder buscar para poder encontrarla, que también tiene su formato de aplicación tanto para Android como para iPhone. Así que la vais a poder encontrar sin ningún tipo de problema y además vais a tener el link de esta aplicación pues en la descripción de este vídeo, así que si queréis descargar esta aplicación completamente gratis, vais a tener el link en la descripción de este vídeo. Y esta plataforma es una plataforma de criptomonedas en la que vais a poder hacer trading de criptomonedas para poder ganar dinero, vais a poder tener aquí vuestras criptomonedas, vais a poder guardarla, vais a poder vender cuando vosotros queráis. O sea que esta plataforma la verdad es que tiene muchísimas funciones y herramientas diferentes y además aquí vais a poder ganar dinero de muchas formas diferentes. O sea, vais a poder ver una visión general del mercado para ver cómo está todo el mundillo de las criptomonedas, lo que está subiendo y bajando y cuáles son las mejores criptomonedas actualmente. Vais a poder hacer un montón de operaciones en trade, por ejemplo hacer swap prácticamente para poder comprar y vender criptomonedas con un click. Vais a poder operar en spot, en futuros, tenéis aquí varias herramientas de finanzas incluso para poder pues transferir activos en desuso y ganar intereses, aquí incluso un criptopréstamo para poder tener pues criptomonedas prestadas y poder ganar dinero. Incluso vais a poder pues ganar criptomonedas gratis por hacer airdrops, o sea por hacer cursos y por estar aprendiendo, van a estar pagando de forma completamente gratis. Incluso también tenéis una sección que es de referidos y de embajadores para poder invitar aquí a gente en la plataforma y para poder ganar dinero por estar teniendo esos referidos. Además de que incluso aquí vais a poder tener pues un montón de cosas más como por ejemplo pues redes sociales de CoinEx que tiene un montón de redes sociales diferentes en las que vais a poder ver pues la situación actual pues del mercado, vais a poder ver por las últimas novedades y las últimas funciones que ellos van sacando y vais a poder ver un montón de noticias diferentes. Así que aquí esta plataforma la verdad es que es bastante completa y yo os la recomiendo al 100%, incluso actualmente tienen pues incluso ofertas para poder pues ganar dinero por ser iniciantes en las que vais a poder ganar incluso hasta 100 dólares. Así que esta plataforma de CoinEx yo la recomiendo bastante y si queréis acceder a ella completamente gratis vais a tener el link en la descripción de este vídeo. Pues bien, en este vídeo yo lo que voy a hacer es que os voy a enseñar una plataforma, una plataforma que la verdad es que es bastante buena en la que vais a ganar bastante dinero, o sea, como ya os he dicho al principio del vídeo, vais a poder ganar incluso 20 dólares o incluso mucho más y esto es completamente real, es que en esta plataforma no vais a ganar lo típico de 1 o 2 dólares y ya está, no. Sino que en esta plataforma, por ejemplo, llegar a 10 dólares se puede hacer bastante rápido e incluso con el tiempo vais a poder ganar pues a lo mejor 20, 30, 50 dólares, 100 dólares. Hay muchísima gente por lo que yo he investigado que en esta plataforma llega a ganar incluso 100 dólares todos los meses o incluso mucho más. Incluso hay gente que conozco que llega a ganar estos 100 dólares prácticamente en pocos días, así que esta plataforma la verdad es que paga bastante y como estáis viendo se llama Hivemicro.com es así como la vais a poder encontrar. Buscándola en Google la vais a poder encontrar, la primera de todas. Si buscáis Hivemicro.com vais a acceder directamente o directamente buscando el nombre tanto en Google Play como en App Store la vais a tener disponible en aplicación tanto para Android como para iPhone, completamente gratis. Y aquí nada más de entrar nos dice, tareas simples, dinero real. Gana dinero extra con pequeños trabajos que puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Así que esta plataforma como ya os he dicho la vais a poder utilizar para poder ganar un dinero extra simplemente por hacer tareas y trabajos que lo vais a poder hacer cuando vosotros queráis y además lo vais a poder hacer tanto en cualquier dispositivo tanto en vuestro ordenador como en vuestro móvil en formato de aplicación sin problemas. Y bien, ¿cómo funciona esta plataforma? ¿Cómo se puede ganar dinero con ella? Pues aquí nos dice, ¿cómo funciona? Cuatro pasos sencillos para recibir el pago. Todo lo que necesitas es un dispositivo conectado a internet para comenzar. Y aquí nos dice, paso uno, regístrate. Regístrate directamente o con tu perfil de Facebook. Paso dos, solicita trabajos. Los trabajos son diversos y están disponibles fácilmente. Paso tres, tareas completas. Trabaja las tareas de los trabajos que hayas desbloqueado. Y paso cuatro, obtén tu pago. Pago semanal vía PayPal o Bitcoin. Así que como ya estáis viendo es tan sencillo como registrarnos. Vamos a tener una lista completa de trabajos y tareas que podemos realizar. Tenemos que solicitarla para poder acceder a ella. Y cuando estemos aprobados podemos hacer esa tarea. La vamos a completar. Y en ese momento nos van a pagar. Vamos a empezar a conseguir aquí un saldo en Hive Micro. Y cuando ya queramos retirar nuestro dinero, lo vamos a poder retirar una vez por semana. Ya que los pagos son semanales. Vamos a poder hacer ese retiro una vez por semana. Y lo podemos retirar a través de Bitcoin o a través de PayPal. Así que aquí, si queréis retirar a través de PayPal, lo podéis hacer sin problemas. Aquí dice, tareas. Cada examen calificador desbloquea nuevas tareas para que hagas. Los ejemplos son dibujar una caja alrededor de un objeto, categorizar la escena de una imagen, transcribir audio a texto, rastrear el mismo objeto a lo largo de los fotogramas de un vídeo. O sea que lo que quiere decir es que vamos a poder realizar diferentes tareas como por ejemplo esta. O sea que no van a ser las típicas tareas de descargar alguna aplicación o jugar algún juego y llegar a cierto nivel. O registrarse en algún sitio. No. Son tareas que son algo más trabajadas, son incluso más divertidas, más originales y que llevan un poco más de tiempo pero van a ser mejores. O sea, más que las otras que son incluso más difíciles. Yo la verdad es que este tipo de tareas las veo mucho mejor ya que son más entretenidas. O sea, simplemente nos van a mostrar a lo mejor un objeto y tenemos que hacer un dibujo alrededor de ese objeto. O traescribir audios a textos, categorizar la escena de una imagen. O por ejemplo, una de las cosas que a mí más me gusta y con la que más dinero he ganado es que por ejemplo, como dice aquí, ponen por ejemplo un vídeo y dice que tenemos que rastrear el mismo objeto durante un vídeo. O sea que por ejemplo hay un objeto que va apareciendo durante un vídeo varias veces o incluso en varias escenas. Entonces tenemos que estar viendo ese vídeo al completo y tenemos que empezar a decirles dónde aparece ese objeto. Entonces esa tarea la verdad es que es bastante divertida y en mi opinión es una de las mejores. Y como ya he dicho anteriormente, hay muchísimos tipos de trabajo como por ejemplo, pues categorizar por ejemplo algo que ellos ponen ejemplo, pues nos ponen aquí una foto y tenemos que decir a qué categoría pertenece esa foto. Si nos reseñas una foto de una zapatilla, tenemos que decir pues que corresponde por ejemplo a la categoría de ropa o cualquier objeto diferente. Un coche, pues lo mismo. Aquí dice que podemos hacer un cuadro delimitador, pues seleccionado pues alguna foto, alguna cosa que ellos nos pidan. Y tenemos que decir pues cuántas veces aparece durante una foto o tras escribir algún audio o por ejemplo, pues clasificar cada píxel de una imagen. O sea que básicamente van a ser tareas que van a ser muy pero que muy variadas y además bastante entretenidas y originales. Aquí también van a tener ellos una sección que es de preguntas frecuentes en el que nos van a decir que qué necesitamos para hacer una cuenta. Que básicamente pues usando el nombre del correo electrónico ya vamos a tener pues ya la opción de poder registrarnos. Que dice que si tener una aplicación móvil y si esta plataforma tiene su propia aplicación móvil, como dice aquí, que puedes descargar nuestras aplicaciones y trabajar desde cualquier lugar usando tu dispositivo Android o iPhone. Así que esta aplicación funciona para todo dispositivo y además funciona para todos los países del mundo. Aquí dice cómo vamos a poder ganar dinero. Pues dice que a medida que completemos las tareas vamos a poder aumentar el saldo de nuestra cuenta. Y una vez que lleguemos ya como al mínimo de retiro, o sea al límite de pago que podemos ya pues tener para poder retirar el dinero, vamos a poder entrar a la sección de pagos y vamos a poder pues retirar nuestro dinero completamente gratis. Que lo vamos a poder retirar ya como ya aparecía arriba a través de criptomonedas, a través de Pay o a través en este caso de Bitcoin o también lo vamos a poder retirar a través de Paypal. Aquí nos dice que elegir una tarea pues es bastante sencillo. Dice que algunas tareas son más difíciles de aprender pero pagan más. Además evidentemente esto es como todo, o sea habrá tareas que sean muy fáciles y rápidas y pagarán pues una cantidad pues un poco menor. Y habrá tareas que son a lo mejor un poco más largas, un poco más difíciles, pero claramente esas pues van a pagar más. Entonces pues aquí pues dice que eso, que vamos a poder elegir cualquier tarea que queramos. Y en ese momento pues dice que vamos a poder hacer un etiquetado y categorización de logotipos con buenos lugares para comenzar. Y tareas de características a menudo tienen una gran demanda con un pago más alto. Así que ya estáis viendo que aquí vais a tener pues tareas de todos los tipos. Dice que vamos a poder obtener una calificación para un trabajo. Dice que cada tipo de tarea tiene su propia prueba que primero debes pasar. Que la prueba tiene unas instrucciones de cómo debe completarse ese trabajo. Y que normalmente siempre solemos tardar entre 10 y 15 minutos. Así que ya estáis viendo que eso es lo que tenemos que hacer. Que primero que tenemos que pasar una prueba inicial para hacer esa tarea. Así que no es tan fácil como acceder así como así a la tarea y ya está. Sino que primero tenemos que hacer una prueba para ver si somos aptos. Y si la empresa pues ve que somos aptos para realizarla. La vamos a realizar entre 10 a 15 minutos que es lo que vamos a tratar en completarla. Aquí dice que si hay alguna tarifa, alguna comisión por utilizar la plataforma. Y dice que no, que utilizar esta plataforma es completamente gratis. Y no nos van a cobrar ninguna tarifa ni ninguna comisión para utilizar la plataforma. Y que dice que si realmente pagan y dice que sí. Que tiene una gran comunidad de moderadores. Que ellos siempre pues trabajan regularmente para poder pagar a todo el mundo. Así que ya estáis viendo que en esta plataforma podéis confiar al 100%. Ya que yo os puedo confirmar desde ya que sí que está pagando. Desde que utilicé esta plataforma va a ser rentable ya que actualmente están pagando y están funcionando. Y esta plataforma pues como ya os he dicho pues tiene su versión de aplicación. Si la queréis buscar aquí en Google Play la vais a poder encontrar buscando simplemente Hypework. Que esto hay que decir lo muy importante que es que tiene como dos nombres. Tiene un nombre como más antiguo que funcionaba pues hace varios años que es Hypework. Y actualmente se llama Hypemicro. Aunque simplemente si buscáis Hypemicro o Hypework la vais a poder encontrar de las dos formas. O sea que por ejemplo aquí en la aplicación dice que se llama Hypework. Y así la vais a poder encontrar aunque la plataforma se llama Hypemicro. Y como estáis viendo pues ya estáis viendo que tiene ya más de un millón de descargas. Así que esta aplicación la vais a poder encontrar aquí simplemente con este nombre y con este logo que está apareciendo aquí por la pantalla. Y si la queréis buscar también para iPhone aquí en la App Store. También la vais a poder encontrar también con el mismo nombre y con el mismo logo que es completamente gratis. Así que como ya estáis viendo pues la aplicación tiene como dos nombres. Y esto es porque esto es debido a que hace varios años esta plataforma pues se llamaba así o se llamaba Hypework. O sea antes tenía este nombre y después lo cambiaron y pusieron Hypemicro. Así que realmente la plataforma pues tiene como dos nombres. O sea buscando cualquiera de los dos nombres. Así que yo espero que con este vídeo podáis ganar dinero por internet. Pero si vosotros queréis aprender a ganar dinero con otro tipo de métodos que yo tengo subidos en mi canal. Yo lo que voy a hacer es que voy a dejar por la pantalla una lista de reproducción. Que esa lista de reproducción tiene muchísimos vídeos como este. Así que si a vosotros os interesa este tipo de contenido hacéis clic en esa lista de reproducción. Y suscribiros a mi canal de YouTube si os ha gustado este vídeo. Y no queréis perderos ningún vídeo como este. Así que nada más. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.